Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural, que cada vez se está haciendo más grande la comunidad de Espacio Cultural con los invitados y con las invitadas que tenemos, así como con toda la comunidad que siguen estos artistas, tanto emergentes como que ya tienen algunos su trayectoria ya formada y que están aún así caminando en esta ruta del arte y de la cultura o de la gestión cultural. Y esta ocasión, como ya saben por el título y por la portada, tenemos al buen Donet Osorio. Donet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Donet. Muy bien, amigo Rafa. Muy contento de poder saludarte ya después de más de un año de ausencia. En este caso de la comunicación entre tú y yo, hace falta vernos. La contigencia, si bien no nos ha impedido las cosas, nos ha retrasado un poquito. Entonces, pero ya habrá tiempo, ya habrá tiempo y honrado y muy contento de la invitación y muy feliz de estar aquí contigo para platicar un rato. Perfecto, eso es todo. Realmente, eso es algo que siempre les digo a todos los invitados y las invitadas, que a mí me gustaría poder hacer las presenciales, las entrevistas, y viajar a San Cristóbal o regresar a Toxla Gutiérrez, porque ahorita me encuentro en Tapachula, o moverme en los lados de Tapachula y grabar, pero es una cuestión de estarse cuidando y de no arriesgar a las personas, más porque algunos no completamos todavía nuestro esquema de vacunación o todavía tenemos algunas reservas y cuidamos a nuestras familias, algunas personas que tenemos mayores en casa y cosas así, ¿verdad? Entonces, pues de momento, lo más seguro es que para la segunda entrevista que les toque a cada uno de los que ya han pasado sea ya presencial y con más risas, con más conexión interpersonal, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos está salvando la tecnología. Y me gustaría, Donet, comenzar con esta charla preguntándote sobre esta cuestión que siempre le pregunto a todos. Esta cuestión inicial o de la infancia, en la que en esa etapa tu vida, si se relaciona con el arte o hasta qué punto de tu vida te empiezas a relacionar con el arte. Vaya, todos comentan, y cosa que es muy natural, que de chicos, de niños nos regalen colores o crayolas y rayoteemos, ¿no? Ese es el primer encuentro y creo que casi todos los niños y las niñas lo tenemos o todas las personas que hemos crecido lo tenemos. Pero así realmente como un encuentro tú con el arte que digas, bueno, yo empecé a practicar la pintura o me tocó ir a un taller o algo así, ¿en qué momento se da, Donet? Mira, muchas gracias, ¿no? Te comento, ahorita que estás en Tapachula, Tapachula para mí es muy especial por el hecho, y esto tiene que ver también con lo que me acabas de preguntar, mi viejo, que es mi papá, así le digo, mi vieja, mi viejo, son mis viejos. Entonces, pero mi viejo es de Tapachula, pero él llega a Tonalá, ahí se arma una historia muy bonita con mi madre, pero a lo que voy es que el viejo, el viejo pinta, tuvo ahí su momento de artista, ¿no? De artista plástico. Yo tenía escasos cuatro años aproximadamente, hasta donde tengo uso de memoria y de razón. El viejo se iba todo el día. Entonces, hay un, yo soy de Tonalá, ¿no? Entonces, en Tonalá hay un maestro, de maestros, siempre lo digo, porque él ha sido un maestro de muchas generaciones de artistas plásticos que han sobresalido tanto en Chiapas y en México, algunos internacionales. Entonces, Orlando Hernández se llama, le dicen el crack, Entonces, él tiene su taller, hasta ahorita no sé cómo es que esté, pero tenía su taller en aquel entonces, ¿no? Y mi papá era alumno de él. Entonces, lo que pasa con el viejo es que él pinta más bodegones. Él es más de que pintar flores, frutas, algunas casitas, unos paisajes. Influenciado no solo en su maestro, sino que hubo también un programa de televisión, un estadounidense, que se llama El placer de pintar, quien es anfitrión y protagoniza a Bob Ross, el conocido Bob Ross. Entonces, él es paisajista, ¿no? Entonces, se veía muy influenciado también con ese artista, ya consagrado artista, por muchos. Entonces, pintaba, ¿no? Entonces, cuando yo traía los cuadros, lo veía, entonces, unas cosas para mí, en aquel entonces, yo decía, bueno, si yo tengo manos, a mí no me sale esto, ¿no? Pero porque él sí. Entonces, decía yo, bueno, voy a dibujar. Y bueno, un niño que dibujaba garabatos, personajes y todo eso, pero de su imaginación. Bueno, de repente, en una ocasión, siempre lo comento, que me gustan mucho los cartoons, me gustan mucho las caricaturas, entonces, de repente, se me presenta mi vida a los caballeros del Zodiaco. Entonces, hubo un personaje a mí que me gustaba mucho, entonces le dije al viejo, oye, ¿sabes qué? Dibújame este personaje, me gusta muchísimo, dibújamelo. Entonces, agarra al viejo y lo hace, ¿no? Pero, pues, como que no le quedó tan bonito, como me hubiese gustado, ¿no? Entonces, yo dije, híjole, ¿qué pasó? Porque de repente llega con unos cuadros muy bonitos, y pues este como que no le salió tan bien, ¿no? Dije, a lo mejor está cansado, ha sido un día largo, entonces, y yo de imprudente ahí a las ocho de la noche, pidiendo que me dibujara un personaje, ¿no? Pero resulta que pasa, yo qué sé, unos tres días, se lo vuelvo a pedir, y sale igual, ¿no? Entonces, ahí fue donde uno como niño se frustra, ¿no? Entonces, de repente, tuve la, este, también la imprudencia, y el valor de agarrar el dibujo que hizo, y yo siempre le digo que mejorarlo, ¿no? Entonces, agarro el dibujo que hizo como una base, ¿no? Como un boceto inicial. Entonces, agarro y lo empiezo, según yo, a mejorar, ¿no? Entonces, ya, este, de repente, sale, ¿no? Ahí se, lo más parecido a lo que se veía en la imagen, ¿no? En la película. Entonces, decía yo, ah, mira, me quedó ahí dos, dos, pero mejor de lo que, pues él me lo dejó, ¿verdad? Entonces, me sentí muy orgulloso, se te voy a mostrar, me dijo que es muy bonito. Ese fue como que la chispa. La chispa de que, ah, aquí, este, el dibujo es muy bonito. Entonces, y más, más aún, estando en la infancia, la creatividad, este, y el desarrollo de la misma, es estimulante para los niños, ¿no? Tú, tú sabrás a qué me refiero. Entonces, resulta que empecé en ese momento a dibujar. Dibujar, ahora sí que a mi rollo, ¿no? Según yo, hacía unas obras de arte, pero hay dos, dos, ¿no? Sin embargo, como el dicho, la práctica hace al maestro, pues era todos los días, ¿no? Todos los días dibujar, claro, en hojas de cuaderno con el lápiz mirado número dos, pero, o con lapicero Vic, pero haz de cuenta que yo agarraba, ¿no? Agarraba, dibujaba y de repente empecé como que a estar influenciado ya no solo en mi padre, sino que empecé a conocer a su maestro, empecé a conocer a otros alumnos que él tenía. Entonces, de repente ahí hubo un impacto importante a la hora de desarrollar la creatividad, ¿no? Entonces, y la inspiración, la famosa inspiración, ¿no? Que hay un debate muy interesante sobre qué es la inspiración o lo que no es, pero resulta que sí, ¿no? Empiezo a mejorar, según yo, entonces entro yo a la secundaria. Entonces, ya en la secundaria me toca una clase, ¿no? De educación artística. Entonces, y esa educación artística, afortunadamente, una maestra que ya es amiga mía, ya de años, desde el primer contacto que tuve con ella, es egresada de la UNICACH, en Artes Visuales. Entonces, resulta que empieza a dar clases y decía yo, ah, bueno, ¿qué clase? Una de mis clases favoritas, ¿no? Después de la de matemáticas. Entonces, seguro. Entonces, haz de cuenta que me emocionaba mucho el tener una clase que sacara yo 10 o 8, pero que fuera de dibujar, ¿no? Entonces, ahí decía yo, ya de aquí soy. Entonces, pero yo era hasta cierto punto muy tímido y decía yo, bueno, este, no me gusta como que mostrar mis dibujos ya como que en el ámbito profesional, que ya un maestro me lo revise, ¿no? De repente ya los traicioneros de mi salón decían que, ah, mira, este chico dibuja muy bonito. Y ya fue que la maestra me dijo, oye, muéstramelo, usted en la confianza, se los muestro y pues dijo, ah, no, sí, dibujas muy bien para tu edad y por lo que veo yo aquí, lo que noto y lo que puedes aspirar. Entonces, a partir de ese momento hubo una conexión con ella ya más íntima, ¿no? En el sentido de que me quiso apoyar todavía más y resulta que también en la entrada a la secundaria el maestro de mi papá también, si no docente, era prefecto de esa secundaria. Había como doble apoyo, ¿no? Porque ya me conocía por el ser de su hijo, ¿no? Entonces, ahí fue donde, y me dijo, nunca se me va a olvidar lo que me dijo esa maestra, ¿qué quieres estudiar? Y pues uno en ese entonces dice, ah, bueno, yo quiero ser astronauta. Pero resulta que me dice, es que por lo que veo, ¿no te interesa estudiar artes visuales? Artes visuales. Bueno, ¿y eso qué es? Ya me explica. Mira, hay una carrera que se trata de hacer dibujitos, de pinturas, de esculturas y demás, ¿no? Entonces, el estudio de las artes plásticas. En Tuxtla, aquí, tienes una oportunidad. Entonces, dije, ah, ¿de verdad que existe una carrera así? A lo mucho lo que yo sabía era de los arquitectos, ¿no? Y diseño gráfico. Entonces, pero más que nada, algo más, algo más, este, con otros fines, ¿no? No con fines artísticos, que aparte, pues, es un tema distinto, ¿no? Pero no con fines tan artísticos, ¿no? Entonces, pero dije, ah, bueno, aquí soy. Entonces, ya, este, y de ese momento, estaba yo en segundo, este, año de la secundaria, cuando decidí, en ese momento, ya, no quiero ser astronauta, ¿no? Yo quiero ser este, ahí eso, lo que sea que vaya yo a salir, pero ahí estudiar eso. Entonces, yo creo que esa fue una trayectoria muy bonita y que desde ahí empezó ya mi interés profesional en las artes plásticas. Y M aquí, en loveno semestre de la carrera, en Unicacho, ¿verdad? Perfecto. Qué grandiosa historia, Donet. Me encantó la forma en que, en que lo narras, porque, pues, ya estás, o sea, te sumergiste tanto en la historia que te apropiaste realmente de toda la situación. Y me encanta porque, pues, me gusta cómo, cómo, cómo se entrelazan, ¿no? Yo le digo ahorita casualidades, ¿no? Pero creo que no lo son. Este, que tu papá sea de tapachula, que yo me encuentre ahorita en esta ciudad y que luego que tú también, este, te, pues, hayas sido, hayas nacido en Tonalá, ¿no? Donde parte de mi familia también es de ahí, ¿no? Y entonces, y luego nos volvemos a encontrar en Tuxla, donde yo nací y donde tú tuviste que migrar por alguna manera o mudarte para estudiar esa carrera, ¿no? De artes visuales, que precisamente allá es, este, hacia donde quiero llevar el tema, porque, pues, lo platicábamos en el primer capítulo con solamente Fa, este, lo platicábamos también con yo, con algunos otros compañeros tuyos, este, que, que, este, vaya, tú ya tienes decidido, básicamente, desde la secundaria, que querías estudiar eso, ¿no? Pero, obviamente, había una expectativa, literalmente, y te encuentras con la realidad, ¿no? De lo que es, así, a secas, estudiar artes visuales. Vaya, llegas a artes visuales, ¿qué pasó antes de llegar a artes visuales? ¿Y qué ha pasado durante todo el trayecto, ¿no?, de la licenciatura? Cuéntanos. Bueno, vamos a situarnos en, en la palabra expectativa, ¿no? Entonces, obviamente, uno como, como, este, como persona, como, como, este, algo que aspiras, obviamente tienes las mejores expectativas, ¿no? Entonces, yo ya tenía expectativas de San Carlos, ¿no? Tenía expectativas de Italia, ¿no? Que, de repente, este, yo iba, pues, más que nada, este, en tema de, tanto de educación, como en la cuestión de producción, ya en los talleres, iba a ser algo magnífico, ¿no? Que iba yo a ver esculturas tipo, tipo Miguel Ángel, tipo Rafael, en diferentes épocas, ya no solo en el Renacimiento, sino que ya, citándonos más en cosas, este, mexicanas, ¿no? Porque hay, muchas veces, este, cuando uno escucha arte, este, se delimita una cosa, ¿no? Entonces, pero, obviamente, vamos a delimitar en las artes plásticas, ¿no? Entonces, pero se delimita a muchas, este, a cuestiones europeas, ¿no? Y se deja, este, un poquito de fuera lo que es la riqueza mexicana, ¿no? En la cuestión de las artes plásticas también. Sin embargo, este, ya volviendo al tema, yo tenía expectativas muy altas, ¿no? Este, ya, ya lo he mencionado, pero, como tú dices, toparse con la realidad, hay veces que, eh, ocurren decepciones, ¿no? Eh, ocurren, este, cosas que de repente dices, a lo mejor esto yo no me lo esperaba, ¿no? Sin embargo, eso, en mi caso, afortunadamente, quizá por como soy, este, yo me considero una persona muy auténtica y muy humilde, ¿no? Entonces, eh, soy de ese tipo de personas que dice, o que piensa, eh, que en ciertas cosas, este, si con poquito o nada, haces mucho, ahora imagínate si tienes todo, ¿no? Es decir, aquí voy con esto, que si bien no fue con exactitud lo que yo me esperaba, he sabido trabajar con ello. Es decir, que, que le he, le he rascado hasta donde me, me he dispuesto, este, y considero necesario también, porque hay, hay veces en las cuales que, buscar de más, te puedes encontrar con cosas que igual no, no son muy buenas, ¿no? Entonces, pero en este caso ya, eh, te digo, situándonos en educación, eh, yo estuve hasta cierto punto satisfecho, ¿no? Porque, eh, recordemos que, hablando en, en la licenciatura en artes visuales, en la UNICACH, empezamos con el tronco común, ¿no? Yo lo llamo así porque, empezamos de primero a cuarto, con, viendo todas las disciplinas, ¿no? que conllevan las artes plásticas, ¿no? Desde, desde dibujo, pintura, que es lo más popular, de repente te vas a, a la pintura mural, incluso ya no solo de caballete, te vas a la, a la cerámica, te vas a la escultura, te vas al grabado, incluso en la gráfica, y hasta llegar a la serigrafía, y, y ya, video de autor, Entonces, pero, este, eso lo consideré muy acertado, porque al momento que yo entré, porque dije, bueno, este, te dan un catálogo de experiencia, ¿no? Porque al final de cuentas, uno experimenta, ¿no? Y, agarra uno, este, el sitio donde quiere estar, es decir, que si, experimentando todo, te sigue gustando la pintura, y tú llegaste con algo de pintura, pues ahí te quedas, ¿no? Pero, ah, no solo hay pintura de caballete, también hay pintura mural, y hay otras variantes, ¿no? Entonces, este, y, varía incluso en los materiales, esas técnicas mixtas, ¿no? Entonces, eso lo consideré yo muy acertado a la hora de entrar, y viendo, este, en la cuestión de los talleres, y en la educación también, ¿no? Porque al final, este, uno tiene que aprender de todo, y tiene que, que, este, ¿cómo digamos? Hablando de la carrera de gestión, eh, en ese sentido, yo, este, yo sí lo considero muy apropiado, y muy acertado también, que exista, que sigue existiendo, este, porque, eh, muchas veces pasa de que el gestor y el, y el creador, o en el caso del artista, como que medio se pelean, ¿no? Uno como, bueno, los artistas normalmente, este, tienden a ser un poco egocéntricos y egoístas, ¿no? Que uno, uno lo quiere hacer todo, y, y lo quiere uno para, este, para uno, ¿no? Entonces, este, cosa que, en caso de poderse, que bueno, y si no, pues, para eso está un apoyo, ¿no? Y tienen que ir de la mano, por eso está en la misma facultad. Entonces, eh, de repente tienes que aprender mucho, mucho o poco de todo, ¿no? Entonces, eh, sí, en la realidad de la, de la, de mí, bajo mi experiencia mía, yo de Donet, la he encontrado bastante satisfecha, porque, este, tanto dejando en fuera lo que muchos podrán decir que te, te delimitan, te, te, no te enseñan como tal, porque muchas veces pasa que, que, este, que los, los mismos docentes te enseñan hasta cierto punto por lo mismo de la envidia que existe de que, o cierta envidia de que, no, pues, me puedes superar y ya valí yo, Entonces, este, cosa que, es un tema muy, muy complejo, ¿no? de analizar porque se centran unos debates medio fuertes, ¿no? Ya me ha tocado. Entonces, eh, sí, no, no experimentarlo, sino que escucharlos, ¿no? Y reflexionar, más que nada. Entonces, eh, sí, yo creo que he sido muy satisfactoria en mi experiencia, cosa que, que si bien, este, en algunas cosas no me esperaba, sí se acercan bastante, ¿no? Porque al final te cuentan muchos, muchos dicen, ay, es que, este, cuando dicen, es justo lo que quería, o es más de lo que quería, o tal vez es menos, pero está, y hay que saber trabajar con ello, porque si no, uno se frustra, y se va, se acaba yendo, ¿no? Entonces, eso es importante de analizar. Perfecto, me gustó, me gustó todo lo que dices, porque, varios de los aspectos que puedo rescatar, es de esta cuestión de las limitaciones, ¿no? Que tal vez para mí, o en mi caso, esta cuestión de la limitación también es un detonante para la creatividad, ¿no? A ver, ¿con cuánto cuento, y con cuánto no cuento, para poder resolver el problema con las cosas que yo tengo, ¿no? Entonces, eso me gustó. Otra cosa que me gustaba, que lo habías dicho antes de preguntarte lo de la universidad, que era estas cuestiones de la inspiración, que habían sus debates en torno a ello, ¿no? Y hay quien dice que, por ejemplo, que la inspiración sí existe, pero que realmente no es como que tú estés sentado y te llega la inspiración, sino que la inspiración te tendría que encontrar trabajando en lo que estás planeando, ¿no? Entonces, estas cuestiones que tú dices ya nos muestran, nos comparten parte tanto de tu experiencia como de tu forma de crear, ¿no? Y hacia allá quisiera ir con este punto. Tú sabes que en todas las ocasiones que nos hemos encontrado en alguna exposición, en donde tú has estado, evidentemente, pues siempre te menciono, ¿no? que me gusta cómo tú dominas la técnica del dibujo y cómo siempre que encuentro un trabajo tuyo, te digo, no manches, Donet, siempre me sorprendes porque es como de que hay gente que, digo, no es lo máximo, no es lo máximo, son cosas diferentes, alguien que busca la representación de la realidad de su forma más exacta, ¿no? Y hay quien busca la representación de la realidad de una forma más abstracta. Entonces, las dos cosas las respeto, pero siempre me he sentido atraído porque yo nunca he podido como tal hacer dibujos exactos, pues a eso me refiero, a que por más que lo he intentado, porque no soy bueno dibujando, pero sí me gusta practicarlo, yo nunca he llegado a hacerlo de una manera así, ¿no? O sea, hasta decirte que no me salen ni siquiera bidimensionales los dibujos, pues o sea, son planos, literalmente planos. Entonces, eso siempre me ha sorprendido de ti, precisamente porque pues tú ya lo llevas practicando de cierta manera desde tu casa, ¿no? O sea, convivías con alguien que era un creador, ¿no? Y que si tal vez no representaba la realidad como tú, o te defraudaba con algunos dibujos de tus caballeros del Zodiaco, pero ya sabías que había alguien que se aproximaba a ese tipo de cosas, y tú buscaste llegar a ello y no solamente a ello, sino superarlo. Entonces, estás, digamos, en el camino de la maestría, ¿no? Hacia tu técnica. Y me gustaría preguntarte, aparte del dibujo, ¿qué más has trabajado? ¿Y qué proyectos has tenido? Porque he visto, por ejemplo, que en tus redes sociales, ahorita, a lo que te dedicas, por ejemplo, es a realizar rostros, ¿no? De algunas personalidades. Ha sido el ejemplo de Armando Duvalier, por ejemplo, un poeta de Chiapas, muy reconocido, experto en haikus y todo eso. Exactamente, costeño también, ¿no? Igual, por tus regiones, por tu zona. Pero, a ver, cuéntanos de tu propia voz, ¿qué es lo que has trabajado? ¿Qué proyectos? ¿Qué técnicas? Gracias, amigo. Fíjate que es bien importante, ¿no? Esto de hacer un análisis, ¿no? Qué bueno que tú con este proyecto lo hagas, ¿no? Entonces, en base a lo que me preguntas, yo siempre he sido de dibujo, ¿no? Entonces, de ilustración, ilustración tradicional, es lo que más me gusta y lo que más soy bueno, ¿no? Y lo que me considero yo bueno. Entonces, me gusta, simplemente. Entonces, pero obviamente, ya estando en la universidad, como ya te había comentado, un experimento, ¿no? Con algunas cosas que, si bien tenía la noción, uno, de cómo se hacía, a lo mejor no se hace así, ¿no? O, en la cuestión de las metodologías, está la, la, la de, a priori, la posteriori, ¿no? Pero a lo que voy es que, este, está lo que, lo que los maestros dicen, y lo que uno encuentra como, como, este, una estrategia para lograrlo, ¿no? Entonces, y con esto, me refiero a que, yo he experimentado con, una, una técnica que a mí me gusta mucho también, que si, de no ser, porque realmente yo me enteré, que si existía la ilustración tradicional como especialidad en artes visuales, me hubiera quedado con esa. ¿Cuál es la gráfica, el grabado, ¿no? Entonces, el grabado a mí me gusta mucho porque me gusta mucho el resultado y sus variantes, ¿no? Desde que, desde la madera, desde el linoleo, desde, ya la cuestión de metales, este, sea acero hasta cobre, y con, desde agua, agua fuerte, agua tinta, variantes con chincolé, son cosas muy, muy interesantes y resultados, este, de igual modo interesantes, ¿no? Entonces, esa es una técnica que a mí me gustó mucho, la sé hacer, este, pero, pero ahorita la he dejado, ¿no? Porque, este, como ya te comentaba, estoy en una especialidad ya de ilustración, ¿no? Y es lo que realmente sé hacer, pero si tuviera que poner un top, eh, del uno al, hasta lo que caiga, eh, creo que en primero, obviamente la ilustración tradicional, ¿no? El dibujo, y en segundo, creo que estaría, obviamente estaría la, el grabado, ¿no? Como tercero, yo tal vez pondría, este, a la pintura, ¿no? La pintura porque yo no, yo no acostumbro tanto a, a pintar, ¿no? No me gusta, no, no, no es que no me guste, sino que no la encuentro, este, que me llene, ¿no? La pintura, este, me siento más cómodo con, con la ilustración tradicional, ¿no? Claro, vendrán unas técnicas mixtas que obviamente se aplica también eso, ¿no? Pero, son, son matices, ¿no? Y en lo que voy, este, es que sería la tercera, la cuarta, ya de plano escultura, porque en esa sí, este, joder, este, eh, muchos dicen, eh, no, no hacías, tú jugabas con la plastilina y hacías tus monitos, sí, pero, si yo presento los monitos que yo hacía antes, pues me van a mandar mucho por un tubo, ¿no? Entonces, este, porque ya son cuestiones más profesionales, ¿no? Y, hasta eso, uno tiene, eh, hay muchas variantes, lo que tú decías, a eso voy, que de repente existen, este, personas, eh, que logran cosas que a lo mejor se ven más bonitas que otras, esa ya tiene que ver con el estilo y la técnica, la técnica es muy distinta al estilo, la técnica son los materiales y el estilo es, eh, cómo lo hace el creador, en este caso el artista plástico, Entonces, eh, con esto es que, yo, por ejemplo, sí me gusta mucho la realidad, la realidad nuestra, en la que estamos tú y yo justo, ahora, no realidad virtual, ¿verdad? Pero, o sea, ¿a qué me refiero? Entonces, este, pero hay, hay, hay artistas que obviamente, este, tienen otros fines, ¿no? Otros objetivos, entonces, este, hay realidades también que existen, entonces, propias del, del artista, las cuales plasman. Entonces, hay veces que, que las artes plásticas, en las cuestiones del arte, también, este, a veces es difícil de comprender, ¿no? Porque de repente dices tú, este, con algunos géneros, ¿no? De, este, de pintura, que dices, ah, pues esto es lo, este, por ejemplo, el, el, lo abstracto, ¿no? El género abstracto, de repente sales y dices, ves una, un cuadro y dices, yo hago esto mejor, ¿no? Hacía cosas mejor en el kinder, ¿no? Pero son, este, son cuestiones que uno se analiza, y es también, este, cuestiones de que uno tiene que, que has que aspirar a algo, ¿no? Y si tú aspiras al abstracto, hay que saberlo hacer, porque mi experiencia con lo abstracto, es muy, muy complicado, porque no es solo agarrar pintura y embarrarla, ¿no? Tiene un sentido, el, el, el orden del desorden, ¿no? Y aparte la, este, esta cuestión, este, ya, este, personal, ¿no? Lo que uno siente, lo que uno quiere transmitir, porque yo considero al arte como la perfecta, una de las formas más perfectas de comunicación, ¿no? Y de expresión, a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, eh, pasa eso, ¿no? Y, y a lo que voy es que, a mí me gusta, te digo, la realidad, me gusta mucho la anatomía humana, me ha, me ha, me ha encantado siempre la, la, la anatomía humana, y es una de mis cosas favoritas, y que representa mi obra, lo que tú decías, y para allá vamos, la cuestión es de los rostros, el rostro lo encuentro fascinante, este, la cuestión, este, de las caras, porque, eh, qué mejor forma de definir expresión con la cara, ¿no? Entonces, eh, es muy difícil, este, lograr un, una cara, ¿no? Tanto la personalidad, que es lo más difícil, ya no solo el parecido, que dibuje bien uno, sino que, este, tomar como que la esencia de la persona, ¿no? Y, sí, ¿no? En, eso es un, algo muy representativo en mi obra, que me gusta mucho, y en, ahorita que me mencionas de mis redes sociales, este, y con mis redes me, me delimito solo Facebook, como que a las otras no les caigo muy bien, entonces, este, pero, pero, en el sentido de que no la sé manejar, ¿no? Entonces, este, pero el Facebook es lo que más le entiendo, ¿no? Entonces, este, pero lo que voy es que sí, este, encontré un interés, este, muy bonito en la historia, ¿no? Entonces, este, y, y en la historia de Chiapas es, este, es importante, también, eh, ver aspectos, este, culturales, ¿no? Ya hablando de una forma más cultural, este, ya no tanto artística, este, las personas que han tenido un impacto sociocultural en la sociedad chiapaneca y que ha trascendido a, a, llames estados, llames de países, llames el mundo, ¿no? Y, este, es, es importante conocerlas, ¿no? Conocer su, su, este, ya dejando en lado el proceso creativo y el, y la obra en sí, la persona, ¿no? Este, su trayectoria, todo lo que ha pasado para llegar a donde está es importante, Y las personas, este, ilustres que yo le llamo. Me gusta mucho, y tú mencionabas a Armando Duvalier, este, poeta, ¿no? Este, de Pijijiapa, este, con un impacto muy importante en Chiapas, desde la poesía negra y todo eso, este, que, que me gusta mucho, ¿no? Entonces, te digo que, que, que esta cuestión del, de mi obra, ha tenido proyectos, el más reciente que tengo, es que, tuve la oportunidad de ilustrar un libro, este, es un poemario, se llama Evocar el olvido, del poeta chiapaneco, el doctor Víctor Hugo López Cancino, invito a conocer también, y que, que fue algo que yo nunca había hecho, porque esta cuestión de, de la ilustración, en la cuestión editorial, este, me gusta también, ya que la estoy conociendo, y que ya estoy inmerso en el medio. Entonces, el, lo, lo más difícil, fue que, la interpretación, ¿no? La interpretación visual, en este caso, porque tenía yo que agarrar el poema, e interpretarlo, ¿no? Como una, una escena, o una cosa, o algo, ¿no? Entonces, este, para mí fue muy, muy difícil, hasta cierto punto, porque, este, yo lo puedo interpretar, pero una cosa, lo que uno interpreta, es lo bonito del arte, ¿no? Este, que se presta a la interpretación. Entonces, en la cuestión del, de la, de la literatura y la poesía, yo lo puedo interpretar de una forma, pero otra cosa, lo que, más que interpretar el artista, en este caso, el escritor, este, es lo que quiere dar a conocer, ¿no? Entonces, la poesía es muy bonita, este, es difícil también de comprensión, pero sin embargo, logré hacerlo, tuve ese acercamiento con el poeta, y pues, se lograron hacer 31 ilustraciones, 30 del contenido, y una de portada. Entonces, eh, sí, eh, eh, he tenido, bendición, ¿no? Bendición porque también ya tuve, mi primera exposición individual, que este 27 de octubre, ya cumple un año de haberse, inaugurado, no que todavía esté, sino que ya esté, sino que tuve la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, a la cual titulé, el rostro de Chiapas, ¿no? Por lo mismo esto de, de las personas ilustres, chepanecas, pues el rostro, ¿no? Como más que nada, un juego de palabras, ¿no? El rostro que da la cara, ¿no? Y por la cara en sí, el rostro, ¿no? Y de Chiapas que representa Chiapas. Entonces, sí, ha sido todo una aventura, ha sido, este, una cosa de mucho análisis, de reflexión, de ponerse a pensar lo que va a ser uno, ¿no? Porque luego puede, este, hay arte trasgresor también, es otro tema muy complejo, pero, pero que uno, uno, uno tiene que analizar, ¿no? Te digo, siempre hablo, siempre repito mucho el análisis y la reflexión, pero es importante. Entonces, yo creo que ahí, este, ahí, ahí vamos, ahí la llevamos. Ok, pues muchas gracias por invitarnos a esta, a esta situación de, de, de analizar y reflexionar constantemente, ¿no? Este, tanto sea el arte como sean nuestras propias vidas o nuestras acciones como personas y como parte de una sociedad. Pero bueno, para continuar, este, que ya estamos llegando, de hecho, a la fase de las preguntas finales, Donet, me gustaría comenzar con, con esta. Se me hacen todas las, las, las preguntas que tengo ahorita súper, este, intrigantes, porque ahorita sí, con, con todas las entrevistas me he prestado a, a atreverme a, a, a adivinar lo que, lo que van a decir, que en algunas ocasiones a ti no y en otras no, pero en esa, sinceramente no sé qué esperar, ¿eh? Entonces, voy a tirar la primera, voy a tirar la primera, este, pregunta, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito, mira, este, muchas veces, yo tengo, bueno, a mí me gustan todos los colores, ¿verdad? Pero, este, a eso voy, la cuestión del análisis y la reflexión. Muchos, yo al principio yo decía, mis, mis colores favoritos son dos, es el blanco y el negro, pero hay que recordar que, este, el blanco y el negro no son colores, son valores, valores tonales, que de ahí es donde depende el estudio del color en sí. Entonces, de ahí parte. Entonces, dejando en fuera eso, que es la explicación que yo siempre doy, me gusta el blanco y negro, porque yo lo considero muy personal, porque, este, es como empecé, ¿no? Con el grafito, con el lápiz, blanco y negro, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, y ya hablando de colores en sí, dejando de lado lo que ya expliqué, que es la cuestión de los valores, los valores tonales, me gusta el rojo, siempre me ha gustado el rojo. Entonces, es uno de mis colores favoritos, este, más que nada porque siempre me han vestido de rojo, ¿no? De chiquito. Y porque me gusta mucho un personaje de un videojuego que se llama Mario Bros, tú lo conocerás, ¿no? Y es una de rojo. Entonces, este, me gusta mucho ese color. Perfecto. Imagínate que sí, estaba esperando que me dijeras algo de blanco y negro, y ahora, pues, viniste con esa explicación, ¿no? De que son valores tonales. Hay quien se queda con que sí son colores y ya, ya no le van a estar buscando, ¿no? Este, ahora, tu animal favorito. Mi animal favorito. Mmm. Eh, fíjate que, eso es interesante porque si bien, este, ya con esto de Chiapas ya me gusta el jaguar, este, pero siempre he tenido una fascinación por los lobos. Porque, este, esto del lobo solitario, la leyenda del lobo solitario, ¿no? Entonces, este, eh, también los tigres, por su misma independencia, ¿no? Yo siento, yo soy hijo único, entonces, eh, siempre he estado solo, en teoría, ¿no? Solo, pues, la he llevado solo, obviamente, pero, a lo que, pero, bueno, la, la, la soledad es un tema muy complejo, pero, ya sabes a qué me refiero, ¿no? Entonces, cuando andas, andas rebuscando más, ¿no? Este, pero, sí, yo creo que, que entre el lobo y el tigre, yo creo que, me gusta más el lobo, porque también el lobo, este, tiene que ver mucho con su manada, ¿no? Y mi manada es mi familia, entonces, este, y la gente, la gente muy cercana a mí, entonces, es mi manada, yo creo que, el lobo es mi, mi animal favorito. Ok, perfecto. Este, tu género musical, o tu música favorita. Mira, mi género musical, a mí siempre me ha gustado lo clásico, lo clásico, llámese ópera, llámese orquesta, eso, me, me prende mucho, ¿no? Me gusta, me gusta mucho, es, yo, yo, yo considero que es mi, es mi género favorito, porque es lo que más escucho, pero ya hablando más, más contemporáneo, este, yo, yo diría que el, el metal, y el rock alternativo, me gusta mucho, el, el black metal, el death metal, donde, este, prácticamente los cantantes están vomitando, no sé, un ataque les da que hacen los, los guturales, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí, ese sería, en contemporáneos, es uno de los que más escucho también, pero de ahí que se van, este, que la cumbia, que la bachata, que la, que este, me gusta mucho el flamenco, la guitarra, ay, la guitarra española, me gusta mucho porque, este, aburro, son muy rápidos tocando, ¿no? Me gusta mucho Paco de Lucía, Pa' Descanse, este, entre dos aguas, es mi canción favorita, de él, entonces, eh, pero sí, como, como principal, yo creo que lo clásico, ¿no? la cuestión de ópera y, y orquestas, me gusta muchísimo. Ok, bueno, ahora vamos a tocar, este, ya las dos preguntas siempre son más sensibles o, o más profundas, dependiendo de la respuesta que quieran dar, este, eh, la primera, eh, tu trauma de la infancia o algún suceso, no necesariamente traumático, pero algún suceso que tú te acuerdes, que te haya sucedido en esa época. ¿De la infancia? Mira, eh, yo también, afortunadamente, me considero también una persona muy estable, mentalmente, ¿no? Y sentimentalmente me considero, me he considerado siempre una persona muy estable, pero, este, sí, fíjate que trauma no he tenido, he tenido la bendición de, de no tener, ni ningún trauma, ¿no? A lo mejor, este, como, este, ¿cómo te diría yo? No es un trauma, sino que más bien es algo que recuerdo con mucho cariño, y es, este, en la cuestión de, antes de empezar la entrevista, la cuestión del cabello, ¿no? Este, yo siempre quise tenerlo como lo tengo ahorita, pero por, este, más que por cuestión de mis padres, la escuela, ¿no? Siempre es el, el estigma este de que el hombre cortito el pelo y la mujer largo, entonces, este, pero, y sí me frustraba porque a mí siempre, o sea, siempre he tenido ese, este, ese gustillo ahí de que el cabello largo, siempre me ha gustado verlo, este, tanto en las mujeres principalmente como en los hombres, ¿no? Que se ven, que se, este, y principalmente esto del cabello largo me gustó mucho cuando yo empecé a ver la lucha libre, entonces, este, que donde es Undertaker, que Triple H, entonces, al principio tenía el cabello largo, y por ejemplo, hablando de Triple H, este, salía como, como este guerrero, ¿no? Y también me ha llamado mucho la atención los vikingos, ¿no? Entonces, cabello largo con sus trenzas y medios locos, los peinados, pero, este, cabello largo, ¿no? Entonces, no es un trauma, sino que más bien es un, un recuerdo que, te digo, no lo recuerdo como, como algo feo, ¿no? Sino que lo recuerdo con mucho cariño porque, este, mi frustración, ¿no? De chamaquito, este, secundaria y prepa, más que nada de andar de cabello largo, ¿no? Y ahorita ya a finales de la carrera es que ya, ya me lo dejé largo bien. Creo que es eso, ¿no? Pero sí, en trauma sí, afortunadamente no, no tengo. Perfecto, qué bien, me, me gustó eso del cabello largo, este, y bueno, esta es la última pregunta para, para, para irnos despidiendo, ¿alguna recomendación, algo que quieras decirle a las personas que nos escuchan, sea de arte, sea de la vida, sea de cualquier cosa, compártenos algo que tú quieras decir? Bueno, este, yo siempre también, este, me he considerado a la persona menos indicada para dar consejos, ¿no? Pero siempre los he tratado de dar, más que nada por, por ver bien a las personas. Entonces, este, y vamos a situarnos en esas dos cosas que mencionaste, ¿no? en el arte, más que nada en un ámbito profesional, ya cuestión de, de la licenciatura, hasta ya la producción personal, que obviamente no necesariamente, es indispensable estudiar, ¿no? Este, hay artistas consagrados que nada que ver con la escuela, ¿no? Entonces, pero, pero lo que voy es que, como lo habíamos mencionado al principio de la, de la entrevista, la práctica hacia el maestro, es la mejor escuela que puedas tener. La práctica, este, la constancia, son muy importantes, porque al principio uno se llega a frustrar por las aspiraciones que tiene, uno, pero, pero practicando, si bien no lo logras, y no lo logras en el sentido de que lo pasas, ¿no? Entonces, haces cosas mejores, entonces, y obviamente el aprendizaje es de todos los días, ¿no? Nadie es sabio, y los más sabios consagrados son sabios, ¿no? Siguen aprendiendo. Entonces, pero sí, en la cuestión del arte, sí es la práctica y la constancia, son las mejores escuelas que puedas tener. Este, y en la vida, pues, bueno, ahí sí está difícil, para que veas, porque, este, pues, yo diría que, ser feliz con lo que te gusta. Yo creo que, que la felicidad es muy importante en la vida del ser humano, y si uno es infeliz, este, yo creo que empiezan problemas, desencadena problemas como la bolita de nieve, ¿no? En el acantilado, que empieza así y acaba haciendo una bolota, ¿no? Entonces, yo creo que la felicidad es muy importante, el tratar en la mayor medida de lo posible de ser feliz, con lo que sea, sin, eh, agreder a terceros, ni a segundos, en la felicidad de uno. Entonces, yo creo que es muy importante la cuestión de la vida. Y al amor, porque también sin amor no, no hay, este, no hay vida. Entonces, está el vacío, la nada, ¿no? Entonces, ya bien filosófico. Entonces, eh, yo creo que es eso. ¿Cómo lo ves? Nada, 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 me gustó, me encantó. De seguro para alguien que, que nos escuche, que está llegando hasta este punto de, de, de la charla, de la entrevista, este, pues, le va a venir bien, ¿no? Le va a caer como, como un baldazo de, de agua fresca que necesita alguien cuando, de, cuando, cuando, cuando está perdido en medio del desierto, cuando acaba de llegar al final del desierto, ¿verdad? Algo reconfortante y refrescante. Este, bueno, entonces, esto sería prácticamente la, el final de la entrevista. Donet, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? Eh, principalmente, te digo, lo que más entiendo y lo que está es Facebook. Mi Facebook, Donet, Osorio López, ahí me pueden encontrar y ahí está la, la gran mayoría de mi obra actual. Entonces, eh, ahí lo, me pueden contactar y también, este, pues, mi número de teléfono, que ya tú decides si lo pones por ahí, aquí abajo, en los comentarios. Entonces, este, bien YouTube, ¿no? Entonces, este, pero sí, en las redes sociales, Facebook, Facebook principalmente me pueden encontrar, este, pueden seguir mi obra y estoy disponible. Perfecto, Donet, muchísimas gracias por, por, por prestarnos tu tiempo, por estar en este momento, este, en la entrevista, ya para la posteridad en el programa, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias Donet, y muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, y que llegaron hasta este punto, eh, sigan apoyándonos, sigan compartiendo, estas entrevistas, estas charlas, y que la comunidad siga creciendo. De aquí, nos vemos hasta el próximo episodio. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!